Karol G encantada con el dibujo que hicieron de ella como la sirenita acompañada de su perro Otto en cuanto a su cabello se trata a lo largo y ancho de su carrera musical a Karol G se la ha visto con múltiples look ahora si antes había tenido un pelo azul que le recordaba a Bulma ahora tiene un rojo que inmediatamente hace pensar en la princesa Ariel personaje protagonista del largometraje La Sirenita incluso aparentemente la artista colombiana tuvo su inspiración en esta princesa de Disney para teñirse el cabello puesto que la puso de foto de perfil en su Instagram y en cuanto a las opiniones de su público sobre su nueva imagen se ha podido ver buenos comentarios al respecto por todo lado de hecho por estos primeros días de agosto la reggaetonera dio cuenta de lo agradecida que se sintió ante un dibujo que hicieron de ella y de su perro Otto además en dicha imagen plasmaron a la paisa precisamente como la sirenita al respecto Carolina Giraldo Navarro su nombre de pila replicó el dibujo desde sus historias de Instagram y escribió que lindo posteriormente mostró a su perro y se le escuchó comentar como te dibujaron de lindo Otto Karol G sí que se sabe demostrar agradecida con los detalles que le hacen sus seguidores con esto me despido no olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV y te mantendremos informado con todo lo que está sucediendo en la vida de tus artistas favoritos ¡Suscríbete al canal!